¡Suscríbete al canal! ¿Cómo interpretaste este tango tan increíble? Después por el lugar que tienen. Te juro, yo te lo juro. Lo que pasa es que la gente me conoce y yo no sabe que no digo estas cosas. Si eso lo ves en París, te volvés loco. Te lo dije a vos el otro día. Te volvés loco y lo empezás a recomendar porque nunca he visto un lugar así. Te vimos disfrutar. Lo disfruté, el show es magnífico, magnífico, de verdad. ¿Y sabes qué más se acorda? Fue un lujo tan grande ver todo eso. Es el primer lugar que hubo para turistas, digamos. Sí, sí, sí. Y ahora la han cambiado. Yo llegué el otro día y dije, no puedo creer. Siempre fue lindo. Pero ahora ha sido increíble. Sí, hemos hecho un cambio bastante importante en la casa. Bueno, realmente viene gente de todo el mundo. De todo el país, de todo el mundo. De todo el mundo, Susana. La verdad es una alegría muy grande. Es un ícono en la noche de Buenos Aires. ¿Quién tuvo la idea de poner ese lugar? El marido de la señora y la señora. ¿Juntos lo hicieron? Lo hicimos juntos, pero el marido de la señora fue el que tuvo la idea. Pero es genial. Aparte, se nota que hay pasión a día a día. Y mucha plata. Porque es realmente muy lujoso. Muy lujoso. Y nos hace quedar maravilloso. El show caballos en vivo. Es una cosa increíble, ¿verdad? Debimos disfrutar mucho. Pero muchísimo. Y tenemos pautada una fiesta importante para más adelante. Para más adelante. Fernando, un orgullo lo que haces para... Nos hace quedar muy bien al país. Infinitas gracias. Te quería pedir realmente agradecer al maestro Aníbal Barraute, con quien hemos pautado. Querido, placer. Esta producción, este disco nuevo. Gracias, querido. A vos, querido. Una producción nueva. Está radicado en Miami. Nos juntamos con todos los grandes maestros. Pero me encanta. Aparte, parece... Walter Ríos, este querido amigo. Divino lo vive. Pero divino, querido. Fernando Suárez Paz. ¿Sabés que grabé Azúcar, Pimenta y Sal? Grabamos Azúcar, Pimenta y Sal. Ay, mi amor. Tantos años. Qué bonito. Héctor Console. Bueno, maestro. A todos. A todos. La verdad, mirá. Parecen esas orquestas de la época de antes. De Canaro, de Darío. Todos. Una maravilla. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Y los aplaudimos mientras me voy al living para la próxima tarde. Gracias, Solé. Gracias, Fernando. Felicitaciones. Gracias, Fernanda. Gracias, Fernanda. Qué maravilla. La verdad, maravilloso. La verdad, maravilla. Gracias por ver el video.